¿Qué tal? Bueno, pues este es el segundo video en relación a esta masacre ocurrida en el año 2011 en Allende, Coahuila, y que apenas está dando a conocer, lo difunde Vanguardia MX, tomado de vice.com, sobre esta venganza de los Zetas contra dos familias que provocó tantas desapariciones y tantas muertes. Les leo. Las tradiciones dentro del grupo delictivo Zetas provocaron una serie de desapariciones en el verano del 2011 en la frontera de Coahuila, principalmente en Allende, Acuña y Piedras Negras, barriendo con todo hombre y mujer que apareciera en los contactos telefónicos que encontraban las pertenencias de las víctimas. En Allende existe un censo de 39 casas y 7 ranchos destruidos según registros del catastro municipal, narró Reinaldo Tapia Valdés, alcalde del municipio. Allende fue uno de los municipios más golpeados por la delincuencia. Sucedieron cosas producto del narcotráfico y ajuste de cuentas que todos sabemos, toda la ciudadanía sabemos, dijo el alcalde. Vanguardia recorrió la zona, prácticamente no hay manzanas en este municipio de 30.000 habitantes, donde no hay rastros de lo que sucedió el viernes 18 de marzo de 2011, cuando a eso de las 17.30 horas alrededor de 40 camionetas irrumpieron en propiedades de las familias Moreno y Villanueva. Las familias de clase acomodada mandaron a sus hijos José Luis Garza Gaitán y Héctor Moreno Villanueva a estudiar a universidades privadas de Monterrey. Al regresar se enrolaron con el narcotráfico. Poco después, en el 2000, se unieron a los Zetas controlando el trasiego de drogas en Eagle Pass y en algún momento traicionaron a la mafia acreditándose una fuerte suma de dinero, por lo que los delincuentes organizados se vengaron ultimando a todo aquel que ostentara los apellidos Garza Gaitán y Moreno Villanueva. Ya es después de la masacre, trabajadores de ambas familias fueron abordados por comandos, unos citados a casas de sus patrones, otros interceptados en la calle y muchos más sacados de sus viviendas. La esposa de uno de los desaparecidos contó, él tenía dos celulares, uno quedó en la casa, marqué a los teléfonos de toda esa gente que tenía y no contestó absolutamente nadie. Tenía la esperanza de que el sábado por la tarde, domingo, el lunes volviera. Nunca volvió, el domingo por la tarde empezaron a quemar las casas, el lunes a saquearlas. Mientras que la esposa del velador de la familia Garza jamás vio regresar a su esposo, algunos dicen que perdió el juicio de tanto esperar, y así historias de familiares se repiten en sus calles. Nunca supimos nada, vimos vivos ni muertos. Escuchabas comentarios que preferías cerrarte, decían que había muertos tirados en todos lados, te comentaban y preferías no escuchar. Otro de los afectados comentó que la masacre se extendió días después, los sicarios tomaron los teléfonos celulares de sus víctimas y uno a uno los fueron desapareciendo. Los llamaban o los rastreaban, iban por ellos y los desaparecieron. Hasta ser conocido de esa gente era malo, barrieron con todos. Tapia Valdés contó que Seguridad Pública Municipal fue depurada, despidiendo a toda la corporación. Despedimos a toda la policía. Estaban trabajando con otros agentes, perdón, con otras gentes. Concluyó, los ciudadanos querían una seguridad pública preventiva, no recaudatoria, como estaban acostumbrados aquí los agentes. Es que es de terror lo que estoy leyendo. Hasta apellidarte como estas familias era peligroso y era síntoma de que podía ser detenido y que seguramente te iban a ejecutar. Las imágenes son también de terror, en verdad. Otra parte del reportaje dice lo siguiente, es que es muy largo, estoy colocando solamente algunos extractos de la nota. Desde marzo de 2011 hasta febrero de 2014, el pueblo ha convivido con las ruinas de las casi 40 mansiones. Unos jovencitos vieron en la tragedia una oportunidad de negocios y empezaron a dar el tour de las casas destruidas, explicando a los forasteros lo que había sucedido. Los muchachos aparecieron un día con un tiro en la cabeza. La máquina de la muerte no ha dejado de trabajar. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo se permite una cosa así? Pregunto a uno de los pobladores. Si esa gente se propone matar a todos los habitantes, no pasa nada. Así de desprotegido estaba el pueblo. La subprocuraduría comenzó un censo de la devastación. El conteo oficial de las casas atacadas en el casco de Allende hasta principios de febrero de 2014, sin incluir ranchos y casas a la redonda, es de 29 propiedades. En algunos casos, las personas que aparecen como propietarios son supuestos prestanombres de la familia Garza, Gaitán o de la familia Villanueva, Moreno-Villanueva. Yo, bueno, voy a hacer otro video. Les sigo recomendando que vean completo y que lean completo el reportaje de verdad. Esto es de terror. Saludos. Faltan mordazas para callarnos a todos. Faltan cárceles para encerrarnos a todos. Y faltan balas para matarnos a todos. Yo no voté por ti. No representas a la gente. Yo no voté por ti. No, no serás mi presidente. Yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria. Yo sí tengo memoria.